esta mierda esta muy brígida weon oye no tenia que cargarlo en realidad o un cable de estos ocv no, no son dejo el miel y un bolso pero este no es el tuyo el que esta aca? no? es del? mira vamos por unas perras weon que? yo tambien quiero weon oh 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 que wea esta verdad weon que wea? yo tambien dije vamos por unas perras y el teca dijo yo tambien quiero y acuerdate que el teca esta con la ah pero no si no esta sacando chucha culiao no hagale click a esa wea, we creo que si wee si hermano caí Ni el Daniel, po, güey, ni el Daniel dijo esa güeya No, ya estoy fiel, po, güey Igual, güey, sí, sí, la bró Si tampoco me iba a pegar el pique para allá